Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesús. Domine, labia mea aperies, et os meum anunciabit laudan tuam. Deus, in auditorium meum intende, Domine, at adjuvantum me festina. Gloria Patri, et Filio, et Espíritu Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Aleluia. Ofrecimiento, Señor Dios nuestro, dirigid y aceptad esta parte de vuestro Santísimo Rosario, que os ofrecemos a mayor gloria vuestra, por el bien de la religión católica en todo el mundo, y por todas nuestras necesidades espirituales y temporales, con intención de ganar las indulgencias concedidas que aplicamos por las almas benditas del purgatorio, y en especial, de las que sean de vuestro mayor agrado. Amén. En el primer misterio del dolor contemplamos la oración y la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesu. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, noncetina plena, Dominus tecum, benedictus fructus Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, noncetina plena, mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, noncetina plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, noncetina plena, Dominus tecum, benedictus fructus Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, noncetina plena, mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, noncetina plena, mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, noncetina plena, mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, noncetina plena, mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Espíritu is Santo, sicutera tim principio, et nunc et semper, et in sécula séculorum. Amén. En el segundo misterio contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo en la columna. Amén. Pater noster, quies in celis, santificetur nomen tum, adveniat regnium tum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odia, et imite novis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Se libera nos a mano. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesu. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Santo, sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula a seculorum. Amen. En el tercer misterio contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Pater noster, quies in celis, santificetur nomen Tum, adveniat regnium Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odia, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, ene nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu. Santa María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Espíritu is Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. En el cuarto misterio contemplamos la cruz que llevó a cuestas el Hijo de Dios, camino del Calvario. Pater nostre, quies in celis, santificetur nomen Tum, adveniat regnium Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odia, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, ene nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, secuterat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. En el quinto misterio contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pater noster, quies in celis, santificetur nomen tum, adveniat regnium tum, fiat voluntas tua, secut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odia, et imite nobis debita nostra, secuter nos dimitibus debitoribus nostres, en de nos inducas in tentationem, se libera nos a mano. Amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre, amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre, amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre, amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre, amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre, amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre, amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre, amén. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedictus fruttus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora, mortis nostre, amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Santo, secuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amén. Kiri eleison, Kiri eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kiri eleison, Kiri eleison, Christe audinos, Christe exaudinos, Pater de Celis Deus, miserere nobis, fili redemptor mundi, Dios Miserere Novis, Espíritu Santo, Dios Miserere Novis, Santa Trinitas, Unus Deus, Miserere Novis, Santa María, Ora Pronovis, Santa Dei Genitrix, Ora Pronovis, Santa Virgo Virginum, Ora Pronovis, Mater Christi, Ora Pronovis, Mater Divina Gracia, Ora Pronovis, Mater Purissima, Ora Pronovis, Mater Castissima, Ora Pronovis, Mater Inviolata, Ora Pronovis, Mater Intemerata, Ora Pronovis, Mater Immaculata, Ora Pronovis, Mater Amabilis, Ora Pronovis, Mater Admirabilis, Ora Pronovis, Mater Boni Concili, Ora Pronobis, Mater Creatoris, Ora Pronobis, Mater Salvatoris, Ora Pronobis, Virgo Prudentissima, Ora Pronobis, Virgo Veneranda, Ora Pronobis, Virgo Predicanda, Ora Pronobis, Virgo Potens, Ora Pronobis, Virgo Clemens, Ora Pronobis, Virgo Fidelis, Ora Pronobis, Speculum Justitia, Ora Pronobis, Sede Sapiente, Ora Pronobis, Cause Nostra Letitia, Ora Pronobis, Vas Espirituale, Ora Pronobis, Vas Honorabile, Ora Pronobis, Vas Insigne Devotionis, Ora Pronobis, Rosa Mística, Ora Pronobis, Turris Davidica, Ora Pronobis, Turris Eburnea, Ora Pronobis, Domus Aurea, Ora Pronobis, Federis Arca, Ora Pronobis, Janu Aceri, Ora Pronobis, Estella Matutina, Ora Pronobis, Salus Infirmorum, Ora Pronobis, Refugium Pecatorum, Ora Pronobis, Consolatrix Afflitorum, Ora Pronobis, Consolatrix Afflitorum, Ora Pronobis, Auxilium Christianorum, Ora Pronobis, Regina Angelorum, Ora Pronobis, Regina Patriarcharum, Ora Pronobis, Regina Profetarum, Ora Pronobis, Regina Apostolorum, Ora Pronobis, Regina Martirum, Ora Pronobis, Regina Confessorum, Ora Pronobis, Regina Virginum, Ora pro nobis, Regina Santorum Omnium, ora pro nobis, Regina Sine Lave Originali Concepta, ora pro nobis, Regina Inceluna Assunta, ora pro nobis, Regina Sagradissimi Rosari, ora pro nobis, Regina Pacis, ora pro nobis. Parce nobis, Domine, quidolis peccata mundi, exaudi nos, Domine, agnus Dei quidolis peccata mundi, miserere nobis. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, uddigni officiamur promissioni vus Christi. Oremos. Concedenos, amulos tuos, coesumus, Domine Deus, perpetuamentis et corporis sanitate graudere, et gloriosa Beate Maria sempre virgineis, intercessione a presenti liberari tristitia, et eterna per fruile titia, per Christum Dominum nostrum. Amén. 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 Cristo Rey